la policía local de segorbe realiza dos denuncias a personas por no justificar su presencia en la vía pública y controla a cerca de 80 personas desde el pasado domingo se realizan por parte de la policía local de segorbe controles diarios de personas y vehículos para comprobar el cumplimiento de la prohibición de circulación de personas se han controlado hasta la fecha a cerca de 80 personas y se han formulado dos denuncias al no poder justificar su presencia en la vía pública asimismo se han recibido varias llamadas de ciudadanos para denunciar a personas que observan que permanecen en la calle sin motivo aparente desde el ayuntamiento de segorbe queremos recordar a la población que la circulación de personas en la vía pública está prohibida salvo las excepciones que se indican en el decreto 463 barra 2020 por el que se declara el estado de alarma